En este caso vamos a explicar una secuencia de estudio básico de Toritake en el cual ambos contendientes hacen una práctica en su guarín único, es decir, ambos contendientes parten de una situación de Seigan no Kamai en Shikō, en el cual va a realizar un Tsukiru Mako-Yun, el oponente, para intentar alcanzar de una forma muy violenta y muy rápida, sobre todo conectando todo su corte hacia delante en el primer movimiento a lo que sería mi cabeza. Esta situación, apartando, abre el hueco en el cual yo no tengo capacidad de reacción y realiza un corte en el cual va a acceder. Esto es una de las formas básicas de comenzar un ataque en la situación de Seigan no Kamai, ambos dos cruzando la cárcel. Aquí las posibilidades se amplían en infinidad de situaciones. Sin embargo, en Toritake, que es la parte de estudio, de estrategia dentro del Kenjutsu, vamos a intentar de una forma u otra sorprender, coger la guerra del oponente. Entonces, desde esta situación, cuando realiza el Tsukiru, lo que vamos a desplazarnos en hasos y ligeramente hacia el lado, para evitar en primer lugar el ataque y de otra forma, vamos a garantizar, primero, que nuestra respuesta sea lo suficientemente fuerte para coger al oponente desprevenido y, a su vez, que haya cualquier tipo de represalia, es decir, de un segundo contraataque, un segundo ataque que nos pueda alcanzar. Entonces, en este caso, realizaremos una Genko Tekkiri. Desde esta situación, vamos a realizar un Kusure Hidari Kesagiri. ¿Por qué Kusure? Porque vamos a variar la posición en lugar de realizarla manteniendo la posición de las piernas, vamos a cambiar la situación de las piernas para que nuestro ataque, desde el comienzo, realizamos primero Tsukiru, salimos hacia el lado garantizando y, desde aquí, cambiando la posición lo más violentamente posible, cambiando la dirección de las piernas para cortar en que salir. Con eso, tendríamos de una forma u otra garantizada la situación de protección en todo momento contra el ataque y, además, garantizaríamos una forma en la cual venceríamos al oponente con poco movimiento y con máxima eficiencia.